Sebastián, se llega al final de una temporada, que imagino más que especial por ustedes, porque están llegando al final con chances matemáticas de ser campeones todavía. Sí, la verdad que muy felices, muy contentos, primero por estar acá ya cerrando una nueva temporada de TSR Sudamericano, con un campeonato ya obtenido para el equipo, que gracias a Fabio Casagrande nos dio el campeonato de trofe, y bueno, ahora con todas las chances, con el colito roso, peleando el campeonato, así que vamos a ir por todo y bueno, ojalá que podamos obtenerlo. ¿Cuál es el balance de esta temporada en el TSR? Bueno, realmente muy positivo, muy contento, fue mucho mejor que el año pasado, la categoría viene creciendo y se vienen teniendo buenos resultados, así que va a ser muy importante poder seguir por este camino y seguir creciendo para la nueva temporada. ¿Cuáles son las aspiraciones para el 2023? Bueno, la verdad que primero están, la categoría está terminando de armar toda la temporada 2023, y bueno, se está evaluando la posibilidad de hacer 12 carreras o 10, así que están ahí en diferentes campeonatos, ya vamos a participar en el campeonato brasilero, que se incorpora a partir del 2023, así que vamos a estar participando en el campeonato brasilero, que va a ser un nuevo campeonato que integra el TSR. ¿Pilotos en mente para esa nueva incursión? Bueno, la verdad estamos hablando con varios pilotos de Brasil y varios de los chicos que van a estar, estamos esperando ahora concentrado en terminar el año, creo que la prioridad del equipo en estos momentos es el campeonato del colo, así que una vez que terminemos la temporada, vamos a pensar para los pilotos de la temporada 2023. Muchas gracias Sebastián, que sea un gran fin de semana. Dale, un abrazo muy grande, gracias a todos.